¿Va a ganar Gunter por su misión? ¿Será? ¿Va a ganar Gunter por su misión? ¿Será? Ay no, espérate, espérate ¿Se ganó por su misión? ¡Oh! ¡No! ¡Ganó Gunter por su misión, damas y caballeros! ¡Sigue siendo el campeón World Heavyweight Champion of the World! Gunter, Gunter ¡Diatre! ¡Diatre! ¿Se rindió? No, realmente no se rindió, se quedó dormido Dios mío ¡Oh! ¡My! ¡God! Damas y caballeros, Gunter Sigue siendo el campeón World Heavyweight Champion Vía su misión Ganó Gunter Y Randy Atos se quedó dormido en una sumisión Bash en Berlín fue como un Monday Night Raw Normal, un Monday Night Raw Un lunes por la noche Un Monday Night Raw Bash en Berlín fue como un Monday Night Raw Que estuve todo el lunes por el señor Gunter Acaba de ganar He win Gunter Is Your Winner Esto fue una guerra Esto fue una guerra total Guerra Total Damas y caballeros Estas fueron Estas gentes se dieron durísimo Pero al final del día Gunter Es Y sigue siendo Campeón World Heavyweight Champion Dios mío Qué locura Lo que mucha gente no se esperaba Hace Dios Lo que mucha gente Todavía no Todavía no hemos empezado el soltó Todavía no lo hemos empezado Señores Randy Atos les dio una guerra Gunter Esto fue una guerra Esto no fue un combate normal Esto fue una guerra Estos muchachos Se fueron a guerriar juntos Los dos A guerriar juntos Pero al final Gunter Fue mejor Luchador Que Randy Orton Digan lo que digan Gunter dio mejor Fue mejor hombre Dios mío Randy Orton Dieron la mano De respeto De respeto Randy Orton Dieron la mano De respeto De respeto Yo nada decía Era una pregunta Nada más Gunter parece inmortal Si papá Super Gunter Señores El ring general El ring General Pero Gunter Modo diablo Nunca lo soltó Si pero Gunter Lo dejó amarrado Lo amarró Gunter lo amarró Gunter no lo soltó Lo amarró Completamente Eso fue lo importante Gunter hizo así Fua Así lo tenía Con el ring general Así agarrado Así apretado Aprieta 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 Tye 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 Diadre señores Que opinan señores De The Bash En Berlín Una noche inolvidable Para los fanáticos De wrestling Creo que esto fue Una noche Increíblemente buena Ver a Randy Orton Perder Se venía Se venía Si hubo Hubo señal de respeto Entre Randy Orton Y Gunter Se dieron la mano Así Se agarraron la mano Y Yo creo que Hoy fue El bautizo De fuego De Gunter Se venía Con el chat Van a ir En el chat Kevin Bien dicho Kevin Bien dicho Kevin Bien dicho El bautizo El bautizo De Gunter Fue hoy El evento central Estuvo bueno El evento central Estuvo bueno Hay que dársela Me gustó Como mostrar Una señal de respeto Entre Randy Orton Y Gunter Al final Me gustó Esa señal de respeto Luce muy bien Me encantó Eso es algo Increíble Creo que eso Eso me encantó Orton Orton fue Randy Orton Hizo una locura Total Papá Así que Angel Isaac Recordemos Que perdió El campeonato Intercontinental En WrestleMania Contra Samy Zane Y perdió Un campeonato De NXT Así que Amigos Ricardo Yo le doy Un 8.8 Al evento Me gustó Ah mira Ricardo le da 8.8 Al evento De verdad Te gustó Te gustó bastante El evento Que bien Es que el evento No estuvo mal El evento Estuvo muy bueno Claro Predecible lo era Pero era bueno Eran buenas luchas Eran muy buenos Luchadores Todito Desde Cody Con Kevin Desde Cody Con Kevin Desde Randy Con Kevin Contra Gunter Todo fue un buen show Si era un poquito Predecible La cartelera Es lo único malo Que era muy predecible Todo el mundo sabía Quien iba a ganar Sigue amigo Maxwell Yo le doy Un 5.6 Le doy Todo fue ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ Ay si Ay si Estoy de acuerdo contigo mi padre Sigan amigo Kevin Particularmente yo no había visto Pelear a Gunter a este nivel Me atrevo a decir que Este es su mejor combate Desde que llegó a la empresa Desde que llegó a la empresa Incluso por encima de los combates De Dragunov Mmm So tú dices que este fue uno de los mejores combates De Gunter que dio en su carrera Ok 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 Él hizo un buen trabajo Hizo un buen trabajo Gunter Gunter mostró porque él es Gunter Y porque él es el campeón Al final del día Gunter dio un buen trabajo Y mostró que yo soy Yo soy la cabra aquí Ahora mismo yo soy la cabra Todo el mundo tiene que Seguirme a mí Porque yo soy la cabra Dijo Gunter Yo soy el final boss Tú me entiendes Sigue amigo Mene Ben J. Uso en el chat En Bad Blood Estaría Estará mejor cuando Roman Reigns Estaría mejor Roman Reigns Jimmy Uso Y Jiguleo Se enfrentan a Jacob Fatou Y Tamatonga Rumbo a la guerra civil De Linaje 2 No está mala la idea Ahora sí Quiero ver el Dragunov vs Gunter Ahora está preparado Para ver el Dragunov vs Gunter Ahora sí Ahora sí ¿Te gustaría verlo? No Es que Gunter Gunter no es mal luchador Gunter no es mal luchador Para nada Gunter tiene su Su personaje Que él descubrió Gunter no es Ningún mal luchador Gunter es muy talentoso Y Gunter sabe Cómo dominar El ring Y su personaje Es un personaje bueno Que le queda bien Como el El personaje de Gunter Le queda Firme a él Seguro que el lunes Anunciarán el siguiente evento Claro que sí Claro que sí Ahora quiero ver Dragunov Creo que el próximo evento Es Badblot Badblot en octubre El próximo evento Va a ser Badblot En octubre Y seguramente Van a anunciar El próximo oponente Van a anunciar El próximo oponente Para Gunter Para Badblot Y tal vez Roman Reigns Aparezca en Badblot Tal vez Hay que ver Que va a pasar Si Roman Reigns Aparece en Badblot Y ponen a Roman Gunter No sé No sé Que van a hacer Con Randy Orton También ahí Kevin Owens Que van a hacer Con Kevin Owens Esto puede Esto puede ir Por cualquier Esto puede ir Por cualquier lado Esto puede salir Entre Va a ser interesante Porque oye Kevin Owens perdió Que tuve que hacer Con Kevin Owens ahora Echarle unas vacaciones Randy Orton también Randy Orton perdió Echarle otras vacaciones Yo estaría muy Peculiar Observando Quien son los próximos Oponentes De Randy Orton De Gunter Y de Cody Rose Cody Rose Hay mucha gente En el roster Hay mucha gente No hay Mucha gente En verdad Para pelear Contra Cody Rose O Gunter Tu le pones A Ejaf Dragunov En Bad Blood O tu pones A Ejaf Dragunov En un En un show Semanal Un show semanal Mmm Eh En que Donde tu podrías A Ejaf Dragunov Un show semanal O lo pones En En un Pay Per View Porque hay Hay historia Y hay química Entre estos dos caballitos Gunter y Ejaf Dragunov Pueden darnos Una buena historia Y pueden darnos Un tremendo Un tremenda cartelera So Quiero que ellos Pueden enseñar En la caja de comentarios Gunter Nuevo campeón Bueno Segui siendo campeón World Heavyweight Champion Esto esta interesante Esta cool No olviden Prender tu like Activar la campana Y señor Tenemos un nuevo ganador De la playera Señores Tenemos un nuevo ganador De la playera Felicidades para Kevin Nuevo ganador De la playera Prenden su like De la campana Tenia que anunciarlo Yo lo hice En base de mi observación De la gente Que esta comentando Dejando su like Dice que amigos En el chat Main event de uso Bad Blood Ya tenido Así que en el chat Amigos Main event de uso Bad Blood Ya teniendo A Roman Reigns Jimmy Uso Y Hikuleo Versus Solo Sokoa Así que Bad Blood Ya teniendo A Roman Reigns Jimmy Uso Y Hikuleo Versus Solo Sokoa Bacheco Faltuvista Matonga Rumbo a la guerra civil Del linaje Parte 2 Mmm Bad 22 Bad 22 Salve para todos Este daño En el chat Pero no vamos a estar No si no Pero esta bien No no Este sorteo lo hice Basia de mi observación Basia de mi observación De la gente que comento Y dejo su like Kelvin fue el que hizo La mayoría Esa fue mi observación Que yo hice En las últimas En las últimas Cuatro semanas Tenemos una playera Más No hemos Tampoco No hemos mandado La de la mami Tampoco Tenemos que Tenemos una playera Más La de la mami So pendiente 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 Tenemos una playera Más Que es la de Mami Y Rhea Ripley Que opinan señores De este pay per view Basia en Berlín Mi nombre es Ello Latino Yo le doy un 7 Tuvo un momento Entretenidos Y tuvo momentos Bajos Pero al final del día Estuvo interesante Ese amigo En el chat Amigo Ricardo Pero el diablo El Randy Orton Esta Que le saca puntos A Gunter En el juego Si 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 Es verdad Es verdad Es verdad Es verdad No Warner Tiene que esperar Tu turno Warner Warner Tiene que esperar Tu turno Aquí hacemos Aquí hacemos Sorteo Todos los meses Tiene que esperar Tu turno Warner Si En el videojuego Randy Orton Le sacó muchos puntos A A Gunter Señores Bajos en Berlín Mucha gente ha criticado Lo ha amado No le ha gustado Pero espero que Todo el mundo Comente Deje su like Y no olvides suscribirse Que espera Y denme sus predicciones Para el próximo PPU Bad Blot Contra quien Tu pones a Gunter Y contra quien Tu pones a Cody Rose Y que tu vas a hacer Con Roman Reigns Recuerden esos Tres puntos Que tu vas a hacer Con estas tres Superestrellas No Warner Yo gané Deja de llorar Dejen de llorar Dice en el chat Seguimos amigo Buenas noches Buenas tardes Bendecido El próximo oponente De Gunter Va a ser Brock Lesnar Amigo Jesús en el chat Es verdad A mi se me había olvidado Brock Lesnar Bueno señores Me tengo que ir señores Que tengan feliz noche todos Mi nombre es El latino Bye bye todos Tenga una feliz tarde Me voy Tenga una feliz Gracias.